Muy buenas chicos y bienvenidos a un nuevo vídeo de League of Legends Si es que si, Aurora ha sido revelada Pero vamos a estar aquí un poquito porque yo creo que hay bastantes cositas que comentar Sobre la nueva campeona de League of Legends Si es que si chicos, ha sido revelada en este caso por Skin Spotlight De lo que parece ser, que obviamente parecía que iba a ser en el día de hoy Y es muy probable que siga siendo así En el día de hoy va a llegar una novela de estas visuales gráficas Que hay en el cliente con esta especie de mini evento Que podría ponernos un poco en contexto con respecto al tema de Aurora Y os recomiendo que os quedéis hasta el final Porque creo que hay muchísimas cosas que observar sobre esta nueva campeona Que de hecho cumple con todo lo que Riot Games ya nos dijo Una bastalla, en este caso de Freljord Un estilo conejita, que ya lo podemos ver aquí con el tema de las orejitas y demás Que obviamente con todos los emotes que pudimos ver anteriormente Siempre iba como encapuchada y obviamente pues no podíamos ver esto Y esto es probablemente a lo que se refería a lo de la campeona conejo La campeona rabbit Pues bien, este sería su aspecto Y de hecho tenemos bastantes más imágenes Puesto que como digo va a estar aquí como veis ya Todo lo que viene siendo los grafismos de la propia novela visual Porque lo que se ha revelado, filtrado y demás es eso La novela que vamos a tener Una novela en la que está compuesta por Or y demás Que realmente con el paso Bueno, seguramente cuando esté revelada pues os la subiré Para que la veamos Porque también seguramente que haya recompensas gratuitas para conseguir De hecho aquí la tenemos También algunas de ellas Aquí la podemos ver un poquito lo que viene siendo en el centro De hecho aquí se le ve un poquito Vamos a achicarlo para que se vea un poco mejor Aquí la podemos ver En este caso hablando con Or Aquí se le ven incluso los pies Que sé que a muchos os gustan los pies, eh puercos Pues bien, aquí la tenemos Y de hecho tiene incluso colita Es decir que la vemos que tiene pues es un estilo de Ari Pero con este caso con un poquito las orejas Como podemos ver en esta imagen Pues más grande, ¿no? En este caso pues podría ser pues más conejito De hecho va con una especie que parece un Arceus de estos Un Soikune o un Pokémon realmente Más que algo relacionado con League of Legends Y realmente parece que está como muerto, ¿no? Entonces vamos a ver que acaba pasando La verdad sobre con esta campeona Porque la verdad es que tengo mucha curiosidad Y de hecho aquí podemos ver la imagen Pues un poquito mejor, ¿de acuerdo? En este caso se ve más clareado Aquí viene acompañada de un poro y demás Y ahora aquí es donde Si estáis atentos al canal Y habéis visto lo que subimos el otro día Es, difiere mucho de la filtración Que nos dio Big Bad Beer, ¿no? Que decía que era una campeona bruja Que era una campeona que tenía muchísima maldad Y demás Y es que puede ser que Riot Games Se esté marcando la mejor estrategia de presentación De un campeón que hemos visto en los últimos años Y es que a priori, a priori No lo sabemos todavía a ciencia cierta La campeona acabamos de tener un parche Y no creo que esté en este parche Sería bastante raro que Riot Games dijese Oye, vamos a meterla en mitad de un parche Que es cierto que ha pasado Pasó con Viego En su momento que metieron el parche en el PBE No activaron a Viego Parecía que no, que no, que no Y el viernes lanzaron a Viego Es decir, que eso podría llegar a suceder Pero sería cuanto menos curioso Pues bien, de hecho sobre todo Con todas las filtraciones que hay De que la campeona va a tener skins Del evento nuevo Etcétera, etcétera Es decir, puede que Riot Games No se esté presentando a esta campeona Muy buena Que está teniendo muy buena relación con Or Etcétera, etcétera Y luego pueda llegar a morir Como aseguraba Big Bad Biel Y que la posea un estilo de maldad O que la posea cualquier cosa Y ahí es donde se convierta en bruja Y deje de llamarse Aurora Porque Big Bad Biel asegura muchísimo De que la campeona no se va a llamar Aurora Con lo cual, vamos a ver Que acaba pasando Ahora mismo la información Y la única información que tenemos Es esta Que esta sería la nueva campeona Que este sería su aspecto Y que así luciría La nueva campeona Aurora Pero como os digo Tengo muchas ganas de ver Como acaba evolucionando esto Y sobre todo cuando sale Porque creo que va a estar muy guay De hecho quería rectificar Porque en su momento dije Que era mid laner Pero al parecer va a ser top laner Seguramente un campeón flexible ¿Vale? Porque está especificado Que va a ser de una sola línea Es decir, que podría llegar A jugarse en las dos Pero sería un poco más Parece ser estilo web Una campeona AP Que pueda elevarse La línea de la top laner Aún así Vamos a ver Que acaba pasando Porque yo la verdad Es que tengo un hype Terrible Así que manteneos Al tanto hoy Porque hoy se vienen Más vídeos Que os van a dejar La cabeza explotada Sobre todo con una filtración De una skin Que estoy seguro De que os va a gustar A muchísimos de vosotros Así que dadle like Suscribirse Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós